En TV Perú, todos los domingos son de fiesta. Y este año nuevo, te traemos un programa muy especial. Con el ritmo de la Gran Orquesta Internacional. Orquesta Hey Hey Camagüey. Quiero crecer, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Y Orquesta Guayando. Domingos de fiesta desde el RIMAC. Este jueves 1 de enero a las 3 de la tarde. Solo por TV Perú HD. Mucho más que ver.